Todo el mundo sabe lo que comentó nuestro presidente Alberto Fernández con respecto a la situación en Cuba y muchos han dicho que ha tomado partido por el régimen cubano y con esta frase yo voy a tratar de desmentir eso, Carlos, porque dice yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos. Yo no sé qué te pasa a vos cuando lees esta frase. Me parece que se siente bloqueado Alberto, me parece que Alberto se siente bloqueado y debe tener algún bloqueo mental y ese bloqueo probablemente le impida llegar a conocer qué pasa en Cuba, ponerse en contacto con Cancillería, ponerse en contacto con la Embajada Argentina en Cuba. Muy bien, yo también tengo otras dos lecturas de esta frase que los medios no han tomado. Una, por ejemplo, es que Felipe Solá le está guardando información. O sea que Felipe Solá se está guardando la información, él la tiene y... Se lo oculta. Se la está mezquinando. Que feo gesto de Felipe Solá. La verdad que sí. Y segundo, que los medios no han tomado, incluso los medios principales, es un tiro de elevación a China, porque China está bloqueando ya hace décadas a Taiwán. Y lo dijo de una manera general para que los chinos no lo tomen a mal porque pueden parar todo. Y que no nos saquen el swap, que no nos saquen el swap, que son 20 mil millones de dólares. Por eso, aprovechó la situación de Cuba para tirar. Pero pocos han tomado, porque él está explotando todos los bloqueos, no contra el cubano. O sea, es realmente la... Qué jugador. Te lo puedo decir así, si bien es una expresión casi muy rea, qué jugador. Qué jugador. No, 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 no